Sonido muy corto, se preparan para la tirolesa Y van a pequeñas La preparación La tirolesa más larga de México Lista vieja también Para equiparse, ¿eh, Pablo? Para los valientes La enseñanza ante todo La enseñanza La tirolesa La barranca del cobre No, es la primera, van a siete más Preparativos, preparativos Por la B, por la B, una, dos, tres Voy a darle un poquito un poco, ¿sale? Sí Ahí va la valiente La rueda del cobre Chihuahua Sí, llegó, sí, llegó Sí, llegó Claro que la verdad Se aprivió Esto aprivió Se aprivió Sí No llego le falta un poquito hacia atrás, tienen cruzadas pidiendo brazos por la B, por la B una, dos, tres, voy a darle un poquito impulso ¿sale? si te vas a sentar te vas a agarrar de arriba bien, pies cruzados sirviendo un lado hacia atrás ¿sale? te voy a dar un poquito impulso ¿vale? ok una, dos, tres y si libre la B libre la B mi llanita te voy a dar 1, 2, 3 2, 3, 4 2, 3, 4 9 9 10 10 10 10 12 12 13 15 15 16 16 16 16 18 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 21 22 23 21 23 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 27 27 27 28 28 29 28 30 29 30 30 32 30 25 43 45 46 46 48 Yo voy a voltear para arriba A ver si se ve con la cámara Avanza más rápido el cable que yo ¿Sí? Sí, sí Como que ya es mucho ¿Dijeron el puente colgante? Sí, dijeron que son dos puentes colgantes ¿De cuánto era este? 138, ¿no? 138, y si no es eterno Tranqui, tranqui, tranqui Un segundo descanso es este Cuando vamos en el aire De hecho Espero que se vea Perdón, perdón Creo que fui yo Creo Perdón, perdón, perdón Tierra firme Tierra firme El celular que me pusieron atrás está muy pesado Su paracaídas Me dio un coscazo Están cogiendo el puente Las tirolesas Digo, las valientes Son siete líneas Y puentes colgantes Un grupo de personas Van con mucha miedo Van con mucha miedo Si hay viento ¿Cómo? ¿Hay viento? ¿Casi no me ve? No, ahorita no Listo en esta posición ¿Puedo hacerle un lado y atenta con la señal? Ajá ¿No se lo entendiste, Joana? Sí, mamá, ¿tú me confundes? ¿Por qué haces eso tú? No me puedes hacer eso. Te estás asustando. Sí, me dije, ¿qué está pasando? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Estás pasando? ¿Pero no sabías que era yo? Sí, sabía que era tú, pero igual dije, no, pues qué. Ah, no. A lo mejor como no veía el muchacho. Perdón. ¿Te quieres ir sin noche también? Sin noche. ¡Gracias! Sin noche pesa mucho.